Aquí en la ciudad de Potosí, donde también nos vinieron a entregar algunos tanques y necesitamos parte jurídica y parte técnica para este proyecto de La Palca, más que todo que estamos nosotros bien predispuestos para que podamos nosotros acceder, para dar en los terrenos de allá. Y me enviaron para esta mañana, llegaron parte técnica, parte jurídica y nosotros seguramente vamos a estar ahora en mesas de trabajo aquí en gobernación. Ya están los técnicos para que puedan reunirse, también llegaron los técnicos de allá. Entonces nosotros para esta hora, para esta tarde, tienen que terminar todo ese trabajo que van a realizar en el trabajo de mesas, porque yo para mañana estoy viajando a la ciudad de La Paz, ya que soy interpelada por los diputados y mañana estaremos en la ciudad de La Paz. También como voy a arribar allá, ayer el presidente me abrió las puertas y me dijo que va a trabajar con Potosí y seguramente yo voy a estar llevando algunos proyectos que ya tengo las carpetas para entregar allá y para que este 10 de domingo no podamos pasarlo bien, algún de tanto tiempo. Yo creo que esta tarde, esta tarde están trabajando los técnicos y esta tarde nosotros vamos a estar dando antes de mi viaje porque no voy a poder dejarlo esto así. Tengo que sí o sí llevarlo adelante para esta tarde, por favor.